Iniciamos la gran final de este Playzone Game Hub Número 1 Morroco Yo vs Sticks Increíblemente tenemos Sticks por Losers Se ha invertido en los papeles que siempre vemos en las Proleaks De... Morroco Yo yendo por... Ay Dios Dios Era bait gente, no hemos iniciado aún Era bait El gato es Hiccio Gente, es ahora bait, hagamos como que eso no pasó Ahora si va a iniciar Bienvenidos a la gran final de Playzone Game De la Playzone Game Hub Número 1 Aquí en el CCT Primera vez que vemos, como estaba diciendo A Sticks por Loser y Morroco Yo por Winner Esto no se basaba de hace tiempo En Caracas Iniciando con su jueguito ahí, pero no logra nada Pero Sticks empieza poco a poco Con su combito de Bowser, su piñata personal Buenísimo el micro, el spacing que se hizo Sticks y bajando con el nerf Para evitar por lo menos el off-B O algo increíble por parte del jugador de Bulldogs El F-Stick tratando de ver que castigaba ahí Dash Attack A Downer A Oxmash Que logra pegarle un 6% 6.8 para ser exactos Actually El off-Till fallado por parte de Morroco Yo por una cicatía con un off-B Auro Shield El backer tratando de pegarle ahí Junto con el off-Smash Pero inicia los comitos por parte de Sticks Se lo va a llevar por otro punto del stage No, se lo va a devolver Le va a hacer el clutch reverse Ajá, el grab bastante bueno Estaba esperando Dios, como pegó ese java ahí Se reversió solo Ajá Buenísimo el mixo por parte de Morroco Yo esperando ahí ese off-B Que pudo casi haber No, no creo que hubiera matado Había habiendo los porcentajes 119, 70 y... 94 con solamente un backfrog Le lanza a poquito Que va a pegar con el save Ajá, le espera, le espera, le espera El baiteo por parte de Sticks Ajá, el nerf colisionando Puede que esto mate con un off-Till Ajá, y lo está viendo ¡Va a matar! Off-Smash auto-shield Iniciando Sticks bastante fuerte Morroco ya hablando Eh, un poquito de que No, un gato, un gato Pero puede que venga Puede que vuela Así que esperando aquí 41, 114 Pidiéndole con el downer Iniciando ahí con el dash attack Otro downer que no logra conectar Con la buena hitbox Esto va a matar Uy, la DI bastante buena Por parte de Sticks El jueguito que le va a pegar El two-frame Va a volver, va a volver, va a volver Intequiable Ese backer Se nos fue el gato Ya no tenemos gata nina en el estante Pero lo que sí tenemos es combito Es 64, 71% Buenísimo el off-smash auto-shield Por parte de Morroco yo Otro 71, 32% El grab que no logra pegar Otro off-via Esperando la reacción Ay, Dios, ese fer me está dando Bastante miedo El lerdoch un poquito asado Por parte de Morroco yo Pero no logra conectarle Off-deal en escudo Para meter la presión Da el F-deal No le logra castigar ahí Sabía que no tenía opciones Suficientemente altas Bowser que pesa mucho Por eso no le busca El off-smash O le busca un mixeo No sé, no soy el top player Yo solamente soy el caster mochito Le espero lo voy a matar Primer juego para Sticks Con esos off-smash muy dominantes Esperando las reacciones del off-beat Porque yo tiene que plantearse Cómo jugar O sea, cómo jugar En base al neutral Y cómo le está castigando Sticks Creo que primera vez Que terminamos En una Grand Final Tan temprano O sea, claro Con toda la poquita gente que hay Esperando el piqueo Por parte de ambos Se están pensando Antonio no fue tristo Sticks perdió Una stock Con un backer Intecuable Si no hubiera puesto Mi gatico Estaba esperando mi gatarina Pero no En mi mente iba a ser gato Pero no Iniciamos el segundo juego Decide conter piquear Al Robin Sabiendo cómo lo está haciendo En este torneo Puede que vaya mejor Como recordemos Si ha tenido Esta rom Bastante cosas Sosca Alba Flow En quinto lugar Medio wave Eliminado en Pulse O casi entrando top 8 Pero salvándonos Minichiri La patria Este torneo Ha sido increíble 60% a 0 Por fin logra Un backer A Sticks Inicio con los multi Ya Para dejarlo en 51 de 16 A 51 Con solamente Una pequeña interacción Art Thunder Vespitándole Casi le hace el snipeo Pero no conecta No logra castigarle Ahí El roll Ni el jackblock Pero el downer A Oxmash Que nunca falla Se lleva la primera stock Morrocoyo Tratando de leerle Todas las opciones Aeras Con este Doble ner No conecta nada Vespitando el arco Ahí va a volver ¡Uy Dios mío! Le pega ese POP Desde arriba Bastante bueno Creo que de las pocas veces Que Morrocoyo Le ha pegado Un spike A Sticks Así de bien Empieza los combos No es true Esa conversión De downer A Dash Attack Morrocoyo lo sabe Con Eh Scudando Doble shine Por parte de Sticks Leyendo todo Doble salto Algo ahí Pero nada Backer por parte de Morrocoyo No tiene salto No tiene salto Tiene que ver Como volver Lo mantienen en juggle Pero aún así logra Volver al stage 95 43 Y aún así El cero Para el jump block Y dejarse la segunda Stock 043 Arfai Que no logra pegar El Fer Que si lo manda para afuera Fer por parte de Sticks Para empezar los combos Esperando el downer Ahí Esperando el El día Y hacia adentro Por parte de Morrocoyo Bueno así no logra Extender mucho El combo Arfai Arthunder Arthunder Me están gritando Atrás Hay mucho hype En esta friendly Mientras que está pasando La gran fall Esperando todo Haciendo su setop Ahí Sticks Dios la presión Que mete este muchacho Este Bulldogger Con Con el Spacey Fox Es increíble El F smash Esperándole que le venga Por encima Y así Ver Hasta ni Sticks Se lo cree Que eso haya matado Tan temprano Segundo juego Para el Bulldogger Huele a reset A mi me huele a reset A mi me huele a reset Vamos a Small Battlefield Y creo que Morrocoyo Y creo que Morrocoyo Va a hacer Su counterpeak A Wario Por lo cual Creo que no le había visto Su Wario sacado Desde una grand final De hace tiempo En realidad creo que no le había visto Al Wario Me de mucho Me de mucho Bueno así Inicio este tercer juego Que puede hacernos Un reset Esperando aquí La entrada De cada uno Iniciando Sticks Con un 43% Bastante bueno La Motico Que le evita ahí Que le haga más Pero aún así 77 Para el jugador De Bulldogs El jugador Gatches Tiene que ver Cómo replantearse El hecho de entrarle Le deja la moto Encima para arriba Ajá Empieza Lo comito de Nair No logra pegar Ese pera ahí Dash attack Para dejarlo Fuera del rango Ovi Frame 6 Como nos dijo Morrocoyon La transmisión Antenamente Cuando Broly Le ganó A Cuando Sticks Le ganó A Broly Disculpen 102 Le pega en Nair Ahí Tiene Un poquito Del Wack No sé si tiene El HAL O el pequeño 110 60 Esperando poco a poco Ahí Le lanza Una cachetada Que no logra conectar Tiene el setup Ahí está Ya block A Oxmas Y primera Stock 64 Para Sticks Cayendo muy bien Con ese Downer Empezando con una Conversión Muy monstruosa Ahí Dios Cuando vi el que sacó El Downer Yo dije Wow Ajá Esperándole ahí Pero no lo voy a hacer El castigo más óptimo Con ese Grab Pensé que iba a ir por más Pero no así No importa Porque está haciendo Los combitos De la vida Aquí Del 96 Se saque un gato Aquí no lo sé Lo estamos esperando Todos Hemos visto Demasiados gatos Hoy Pero por fin El setup Con el dash attack Perdimos gatos Pero no así Tenemos al zorro Monstruoso Con sus combitos Sus smashes Que matan Como unos hombres Y eso que no era Y ese ese toque No fue true Pero aún así No le dio El tiempo Para reaccionar A morroco Yo Como él dice La reacción De jóvenes Ya no está Tan bestial Como debería Ajá Ajá Tenemos reset No Pues que hablar Desde tiempo Me hicieron la de Ajá Ajá Pero Ajá Se volvió en un sí Tenemos reset Se nos viene la waifu Ishtar Muy buenos días Muy buenas tardes Muy buenas noches A todos los radio oyentes Quien me escucha Quien no me escucha SMB Insta Junto con Wavebrall Para comentarles Este real Grand Finals De ¿Cómo que se llama el torneo? Playzone Game Hub Número El número uno Another one ¿Quién será el primer campeón Del Playzone Game Hub? ¿Será Morrocoyo? ¿Será Stix? Ya Stix hizo el reset No sé quién va a hacer Pero lo que sé que quiero Son más ediciones De este venue Porque está bastante cool La verdad que la experiencia Ha sido increíble Monitorios buenos Gente panita Unos snacksitos Ahí que la gente Se los acabó como nada ¿En serio? Había snacksitos Yo no llegué para los snacks No llego para los snacks Bueno All in all Un muy buen venue Agradeciendo de nuevo Al Gran Brain Que organizó este torneo Él Junto con la gente De Playzone Junto con la gente De Playzone Lléguense a Playzone Al lado del Del Beco Del Beco Del CCT Central Ciudad Comercial Tamanaco Es así Y aquí es donde tendremos Esta Real Grand Final Entre Morrocoyo Axex Morrocoyo Y Bulldogs Stix Cuéntame Que vimos en ese primer Uy Buen combo No sé si lo puede decir En la transmisión Pero lo que vi Fue puro sexo Hermano Así Hermano Le está haciendo la moda O sea la pregunta ¿Fue 3 a 0? Fue 3 a 0 Vale 3 a 0 con los 3 picks De Morrocco Eso te iba a preguntar Morrocco tuvo Distintos picks Bowser Luego Robin De último Wario Ok Y casi le hace un Tristock con Wario Wow Ok Ok Interesante Ahorita lo que vemos Es un sticks bastante Definitivamente cómodo Aunque bueno Ahorita está por el escenario Vamos a ver como Se logra recuperar Pero sale el edge Por ahora no Por ahora no Lo que estaba diciendo Era eso Que no recordemos Que Morrocco Yo viene con todo el momento Un aquí Del torneo De haberle Coño Y ganaba incluso Al que puede hacer La clásica Que hubiera sido Este torneo Calva Flow Así que por eso Yo dije Nada Segura en el reset Toma por lo menos Más momentos En su pequeña Snowball Si definitivamente Bueno En eso Per que casi mata De hecho La idea Es que logra hacer Stick Con un personaje Tan Ligero O sea Hasta el propio Morrocco Yo lo dice Dios mío Y a mí me dijeron Que Box Era el mediano Y por ese peso medio Con tanta DI Que se salva No, no, no Muy buena DI Definitivamente Ya ahorita 106% Para Sticks Y no te traje Y es up smash Y no hubo Un buen punish Por parte de Morrocco Otra vez Da up smash Pero de nuevo Un dash attack Como punish Va a volver Le va a pegar El airfire Muy buen down smash Dios mío De nuevo El DI Ay Dios Pero no hay DI Que te salve De la espadita Le hace Así Así Ahorita Ventaja Para Morrocco Yo a nivel De stocks Muy buen Backer Y ahorita De nuevo Ahí tenemos La situación Que más le gusta A Morrocco Yo pero Uy Sale muy bien Por lo menos Ya tiene Vuelve a center stage Que come 48% Ayy el nero Uy creía Creía que justamente La DI Lo iba a salvar Porque la está haciendo Bastante bien Pero bueno Ox smash de Fox No le puedo Pegar más nada Ay le voy a hacer Otra vez Oh my god ¿Cuántas veces Ha hecho eso? Segunda Ok vale vale Segunda Ok Morrocco no quiere jugar Carritos Ya lo sabemos Va a querer Desventaja interesante Yo digo Lo peluvo que A veces Es pegar ese spike De Robin Y sobre todo Con la buena mitza Que te puede hacer Stix Y aún así Sin lugar a dudas Es muy bien Es muy bien Lo que hace Morrocco Espada a fuego Pero uy Casi va a matar Reflectado Reflectado Exactivamente Eso va a hacer mucho daño Pero bueno Da un error No mata Nerve Pegó Pero no hubo conexión Fer a fer Uy Guau Buenísimo El Reverse of Smash Ahí 33 El juego está parejo Con un Morrocco Yo muy diferente A lo que vimos En la partida pasada Como que la partida pasada Era bait Pero bueno Aquí Ay Dios Uy El casi Estocarse por parte De Stix Con este Passport Queriendo que está Aún en el Stage Nos pasa a todos Ahorita Morrocco Soñando Pero Stix Rompe muy bien La zona Ahorita Hay 8 72 Buen Le pega Un Percy Levin Que una sigla A mi me dolió Le volvió otra vez Stix tratando de Viteric Buenísimo Pero no lo va a conseguir Nada Está demasiado lejos Para hacer un castigo Óptimo Qué buen nerf Por parte de Morrocco Yo Bien Qué buen rol Por parte de Stix Qué buen rol Y de paso Que justo Morrocco Se queda sin ítem Sí, sí No, no Muy bien Por parte de Stix Reconociendo Además que obviamente Esa es la opción De Morrocco Yo sé Ese es ahí bien lech Entonces Lo haces Ah bueno Está bien Uy Qué bien De nuevo El mix-up Del timing Eso es lo importante No es lo que Ok El fermata Bien Pero uno para Morrocco Yo Fermata Y le pasa En el center stage Mira Escúchame El tema Con los lech traps De nuevo Porque yo He jugado Samus Y conozco Lo importante De los lech traps El tema Con los lech traps Es que Si tú tienes Si tú llegas Siempre En el mismo timing Bajar el brillo Le queremos Bajar el brillo Este Bueno Mientras Les voy comentando Que me parece Que es muy inteligente Por parte de Stix El hecho De que Si tú llegas Al lech Siempre de la misma manera Y siempre El mismo timing Va a haber un momento Que El strapper Sabe entonces Esos timings Los timings Es lo que tú Todo momento Si claro Si tú agarras Y haces por ejemplo Lo que hizo Stix Ahí Genial Un bifio B Pasas de largo El lech Si después Vuelves al lech Y ahí Le descontrolaste Todo el timing Del lech trap Entonces Tienes que obligarlo A adaptarse a eso Entonces fue muy inteligente Por parte de Stix Porque de nuevo Esa es la parte Del juego En morrocojo En donde Él verdaderamente Destaca Y ahorita Ya le están bajando El brillo No se ve en el No se va a ver Justamente en el stream Pero Nosotros no notamos Nosotros no nos damos cuenta Aquí En 70 No sé a quién De los dos Es la que le molesta El brillo Creo que a ambos Porque vi a Stix Seguí un poquito Moviéndose Marico No se nota No se nota De verdad Pero ahorita Si se va notando Si Ahora si Si Ya está mejor Lo que hacen Lo que hacen las pantallas Planas Ahorita Que casi no se nota El cambio De verdad Oíste De nuevo Esto solo es un testigo De la calidad De las pantallas Que tienen aquí En Playzone Vengan En el CCCT Al lado del Beco Ahorita Ahorita tenemos Patrocínennos 1 a 0 Para Morroco Muy interesante Vamos a ver Si Morroco Vuelve a la send De la victoria En torneos O si Stix gana Su Creo que sería Su noveno O octavo Torneo Seguido Creo que es El noveno Seguido O sea El muchacho Ha tenido Todo su Momentum Desde que Empezó a laviar El Fox Bien Bien No hay nadie Que lo ha parado Creo que hasta ahorita Está casi Casi mejor Que Garu Me parece Que Smart Venezuela Aún no se ha terminado De adaptar Al Fox De Stix Más allá De Garu Porque Garu Si Garu Si usted tiene Ese numerito Bien sacado O sea Esta es la cosa Es como Digamos Por ejemplo El Spargo ¿Quién tú ¿Quién tú ves más Con resultados Con Cloud Que Spargo Nadie ¿Y quién más En Smash Venezuela Tienen tantos resultados Siendo main Fox Y no tanto Como lo que pasa Con Garu Que ya Puro main Fox Ah no Por supuesto Garu es main Fox Creo que aquí No hay ningún Fox De hecho O sea Más allá de Stix Obviamente No No hay ninguno Que no le pega Porque no tenía justo La espada Y se le había acabado El libro Y el Nero Pues más Muy bien Por parte de Stix Y retomando eso Ninguna Ningún Fox Logra lo que logra Aquí a Stix O lo que logra Garu en su tiempo Sobre todo Por el factor ejecución Del personaje Porque yo digo Es el factor ejecución Definitivamente Es el factor ejecución Lo que marca La diferencia Entre un buen Fox Y un Fox Promedio Digamos Regular Y el top tier Fox Porque un buen Fox Fox es un buen personaje Tiene buena frame data Buena presión Buena ventaja Es difícil Definitivamente Pero son esos combos Tener los clings Lo que te marca La diferencia Entre un buen Fox Y un Fox De los top tier Como lo de Stix Imagínate que yo jugué Contra él Incluso cuando yo decía Coño Espérame Un poquito aquí Y me hacía una conversión Tan Wow Que O sea Ya de por mí Para mí Apenas un logro Es sacarle un stock De lo bestial Que fue jugarle Así son Así son Y ahorita bueno Ventaja para Stix Aunque igualados En stocks Morroco acaba De sacarle su primer stock Stock Stix Stock Stock Stix Pero bueno Stock igualados Pero no así el porcentaje Dice lo contrario Números rojos Seguro que esto Es en Snell Up Smash Ya tiene todo Oye Y este Radamantis Que casi le conecta ahí Y que Stix No logró castigar We're owner of Smash Told you Ahí está Lo mismo lo dijo 90 You know You know the vibe You know the vibe You are 90% You know the vibe Y ahorita Morroco con los Arcfire Stix una ventaja importante Manteniendose un poquito su neutral La espera O sea Morroco está Y creo que ha encontrado El factor de zoneo Compresión Justo en este torneo Entre los machos que ha tenido Entre Calvaflow y Stix Pero el hecho de que Stix se le está adaptando a eso A eso Es lo que yo digo que No le permite sacar más A menos que se dé cuenta Y es como lo uno dice La adaptación de la adaptación Exactamente Yo recuerdo Mira un pro player De esos que uno También le cae Saludos Si estuviese en chat O si el video Al gran panquecas El a mi me dijo Mira Tu tienes que ver esto Como si fuese una conversación Y hay un punto En donde Una de las dos personas Deja de responder A lo que tu estás diciendo Sabes Y cuando deja de responder Deja de ver adaptación Y ahí es cuando Bueno los pro players Son pro players Pero Ahorita Morroco Hay una situación muy complicada Si definitivamente Una situación complicada Porque ese backer Que se lo va a llevar Sticks Uno a uno Le rompieron las costillas A Robin Con ese backer Es potente Es potente Es muy potente No es el de Falco Ni es el de Wall Dios mío Warrior King Si tu llegas a ver esta transmisión Tu y yo Easter y yo Te vamos a matar En palabras de Warrior King Falco no mata Warrior King Este loco juega a Corey Corey mata No demasiado No es fácil Corey mata Y yo juego Chic Tu dices eso En mi presencia Y vamos a tener ciertos Importantes problemas No bro Falco no mata Solamente tiene Solamente tiene Setup de Optila Backer Que mata en 90 Bro Un up smash Que es que se intangible En las piernas Sabes Y que mata En 90 relajado Antiaéreo Y no Bueno Ahorita en el game Sticks que quería pegar Un fair a fair No funcionó Uy Que buen spot dodge Al chill grab Ahorita hay el fair Ok Hablando de los multi-japs Justamente en el reset Creo que Morocco ya le había sacado Una ventaja De 61 Que Steve Con solamente haberlo agarrado En el este Hollow Bastion Con puro multi-japs Lo dejó en 50 De 0 a 50 Wow Ok El poder de los multi-japs De Fox Si no no Ya Osteen un muy buen rap Y ya definitivamente Wow Le pegó Ob bien neutral Para que el libro Se le recuperara Óptimo Sí 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 Radamantis evitado Yo creo que eso Es una de las proyecciones Que además Uy wow Eso fue downer A forward smash Interesante No es que le hizo muy O sea La diáx Morrocojay Fue buena Porque hasta Steve Se dio cuenta No estaba en el rango Es así Pero El eco smash No es lo óptimo Ay ahí lo agarró Lo agarró Con el mundo Ay Vamos a ver ahora Ok ves Ahí tienes tu timing Y ahí tienes Es lo que te decía El timing Tienes que variar el timing Cuando llegas al ledge Porque si El ledge trapper Sabe cuando vas a llegar al ledge Te pone la trampa perfecta Y eso es lo que hizo Pero eso es una cosa Me dio Así que aquí visto Que por lo menos Debes tenerle A Robin Entre su ledge trap Del arc fire No subir tanto con el arc fire Porque es prácticamente Una bola de samus 2 Sí Pero como hace topa Es más No rolearla Porque tiene el down smash Y el lep smash Es así Y entonces es como Morrocoyorita Lo que te está teniendo es O la presión del arc fire O la presión del down smash Porque el set contra Broly Fue la Exactamente El set contra Broly Fue la muestra de ello De que Broly acá a rato Roll, roll, roll Y era como Vuelo a pollo Vuelo a pollo Vuelo a pollo Es que es así Es así Ese es el tema De los ledge trappers Te cubren varias opciones A la vez Y después casi ganan eficientemente Y yo creo que Morrocoyor ha demostrado Que bueno Lo hace espectacularmente De verdad Una cuestión increíble El ledge trapping de Morrocoyor Hay entera Off smash Matada Muy bueno El dive por cuarto de Morrocoyor Se huele todo el momento de muerte Que pueda No tiene salto Y ahorita Volver Ay Esta un error no conectó Imagínate Esto es todo cerca Esto es lo que te dice El ángulo que puede mandar Steve Su obvi Le permite salvarse bien Claro Y sobre todo este off smash Puede ser tercer juego Estamos cerca 120 Esto fue un error de Robin No hace el punish ahí Esperando una reacción A ver No está nada escrito Definitivamente Pase lo que pase De nuevo No está nada escrito Está básicamente igualado Porque Vaquer Porque los vaquer No son casi movimientos Que matan en este juego No Casi nadie tiene un vaquer Que mata Y de paso vaquer Ángulo hacia abajo Que tipo No sé El de Catanfalco El de Ike El de Robin Porque tú dices Ah no No va a pegar nada Es así Es así Entonces muy bien Por parte de Morrocoyor Y ahorita Bueno Juego neutral Un poquito Bastante ventaja Para Sticks A nivel de De posicionamiento Morrocoyor Creo que no ha tenido Un solo movimiento Un momento de paz En esta última Stock Ah le pega justamente Ok rapid ya ¿Cuánto? De 20 a 51 Ok Nada mal Diría Pox ¿Verdad? Pox El solo No es tan malo No es tan malo Una diferencia 20% Ahorita 12 16 Nada mal Uy No tiene salto No tiene salto Casi la se le ha snipeado Pero bien La recovery Por parte de Sticks Porque hubo justo Una que Broly lo mató Con un Efectile Porque había hecho mal Le había hecho por encima De la leche El recovery El recovery El recovery Mira Eso es muy bien Por favor Y con el buckar Pero Castigado Casi la se meca Pendiente de ahí El art Thunder ay por dios te digo el extra pin cuánto jugo le está sacando 21 sí señor cuánto jugo le está sacando morroco el extra pin que tenemos morroco le va a cortar mira si ya gano de por sí el cuanto era 29 29 a calva flow y le cortan la racha sticks si estamos hablando de un resurgir de morroco yo hoy es el resurgir del pirulín a priori parecía ser este se está pensando mucho está pensando definitivamente este yo no me parece que si yo fuese sticks yo trataría de pegarle y no dejar que me pegue esa dicen que es buena que no me pegue una lua a slow home a mírame este cómo estás amestito el enderson cómo estás querido el dios mira el monkey flip y elegir o qué grande qué bueno como esta acción es de aragua stick no sticks es nuestro pr el posible top 1 de caracas en esta en esta siguiente season definitivamente no quedó en la semana pasada por el hecho de faltar algunos torneos pero justamente nuestro top 1 de caracas ya nuestros corazones sticks nuestro corazón es el ranking incluso más allá de esto a mí me parece que ahorita es el mundo indiscutido y si perdí ese torneo pudiésemos hablar de que no lo es pero por ahora sticks es el número 1 y es morroco el que está ahorita con una ventaja 2 a 1 contra el número 1 de caracas por lo menos no porque daros al agua así suy que bueno mi arma mardición yo lo que estoy viendo aquí un poquito patacón por parte de morroco yo con eso ar fire pero le pego la candela no el pego la candela hermano hay perro dios mío hay un maracucho que estoy panquey disculpa pero llamo el acento maracucho dios mío en el last stage me puse con con blumol ahí maldición hermano pero no me dio perre de su que nos estaba viendo en un set de starlight versus pelos pero sus pelos y qué bueno que ha sido bueno este set ahorita en holobaston sabemos que stick tiene una ventaja importante por lo menos de lo que se vio en ese game número 2 a mí me parece que este stage es muy bueno para los owners pero pero bueno es prácticamente un final pero la plataforma de arriba algo que le hizo a punto de sacárselo pero ok intentó hacer todo lo posible muy buen recovery por parte hay la espadita que se lo hubiera agarrado y lo obligó a tomar la decisión rápida y después siguió y dijo a tu vas a hacer más increíble y algo crucial en esta stage el back in the nerf mató guau que fue que nos pasó wow definitivamente guau se fue uno de los momentos de mash bros ultimate para la nintendo switch smash ultimate es un juego para la nintendo switch lanzada 2018 por masahiro sakurai y sora ltd jajaja yo ya no creo que bastas bueno ahorita ventaja importante para stick de hecho una ventaja muy 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 importante y morroco de una desventaja vamos a ver si logra volver el libro le queda a ver lo que le queda al libro recordemos algo la plataforma de arriba si ya de por sí nerek ok más mata ahorita en 70 mata más guau yo pensé que iba a ser el down smash pero lo que te dije está el mixeo del del extra de verdad el mejor extra del país es morroco me parece a mí porque lo que estamos viendo por lo menos en este torneo ha sido de extra pin fenomenal hay no hay que pero si hay el over shooting con ese ox más estoy diciendo yo quiero el juego 5 o como dirán los puntos muy bien por parte de stick llevándose ese stop muy temprano importante porque además ahorita robin no tendrá el rage vamos a ver ahorita cuál es la opción quería hacer el trompa vaquer pero el fix consciente de esa idea yo no creo que hubiera matado el trompa vaquer pero esto es posible esto mata boludo uno a uno esto puede ser la última stop de stick en el torneo y puede ser la consagración de morrocollo una vez más diciendo el top 1 el top 1 vengo por él y después cortándole la racha de los nueve torneos seguidores y ni siquiera caracas a nivel morroco de regiones morroco con toda 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 la dinámica del mundo de la hora de 62 a 76 y tratar de encontrar algo pero creo que si lo ha tocado en esta partida ok ahorita sí ahorita sí pero por ahora o sea una guau el fire defensivo increíble por parte de morrocollo de nuevo estamos en el porcentaje noventa y noventa y ocho aquí cualquiera mata es así que es un buen vaquer va a matar por parte de morrocollo un buen oper va a matar un error un error un error más una leída cualquiera cualquiera un error más el rol para atrás vamos a ver el extrapina el extrapina el extrapina en play son los sueños se hacen realidad cortando sueños hoy a los bulldogs access ha ganado